Y el candidato presidencial Alejandro Toledo también expuso sus propuestas en la Asociación de Exportadores. El líder de Perú Posible aseguró que se necesita reformar el Estado para no ahuyentar a los inversionistas. Esta vez, el Ministerio de Economía y Finanzas no maneja al presidente. Quiso dar énfasis a sus propuestas y prometió tomar las riendas de la economía para fortalecer la inversión en el Perú y el comercio exterior. El candidato de Perú Posible Alejandro Toledo se refirió a Pedro Pablo Kuczynski durante el foro Exportación y Desarrollo, visión de los candidatos presidenciales, organizada por la Asociación de Exportadores, ADEX. He tenido colaboradores extraordinarios y les agradezco a todos, incluyendo a mis actuales competidores en esta carrera electoral. Durante su discurso, el expresidente destacó algunas proezas de la gestión de Alan García y recalcó que el proceso de crecimiento económico del Perú comenzó con su gestión. Ver que la economía crece entre 8 y 9 por ciento, y eso es el mérito no solo del primer gobierno de Alejandro Toledo, es también la continuidad del segundo gobierno del presidente García. Pero criticó que no exista un mejor manejo del gobierno ante el rápido fortalecimiento del sol, ya que este perjudica a los inversionistas que apostaron en el dólar. El Banco Central de Reserva está saliendo a comprar para evitar que caiga más el tipo de cambio y perjudiquen más a los exportadores. A mí lo que me gustaría es que exista un teléfono más conectado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. Toledo aseguró que de llegar a la presidencia reformaría algunos poderes del Estado, como la Administración de Justicia. Que lo haga.